sal demonios, sal demonios, sal en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, manda fuego Señor, manda fuego, consume los demonios Señor, consume la enfermedad, sale gritando, arroja la brujilla, está esa mujer para acá, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, está esa mujer para acá, gloria a Dios, gloria a Dios, sal demonios, Quema Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo demonios Van saliendo, van saliendo los espíritus Salga, salga, salga Quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús Quema Jesús, quema Jesús Salga, va por tierra, sal Va por tierra Sale la brujería, sale el cielo Sal demonios Viente, los demonios Se acaban de manifestar hoy día Lunes 7 de Agosto del 2023 Aquí en Chosica del Norte Para demorar los instintos de la victoria Provincia de Chiclayo Ah, que dice demonios Y me quema Y quien eres tú Dios, el diablo Tienes que salir Tienes que si caes por tierra Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Otra persona acá, oyentes Otra persona Hoy día en el culto de doctrina Los demonios se han manifestado Ay, 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 ay Dice el diablo Y tú Otra vez por aquí Quémalo Jesús Quémalo Manda fuego, Señor Ay, 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 ay Dice tu compañero demonio Sal, brujería del diablo Sal, brujería Sal, brujería Saca la mano Saca la mano Saca la mano Sal Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Hoy tú hablas igualito que la otra persona ¿Qué pasa? Ay, ay, ay ¿Quién eres tú? Ay, ay, ay ¿Y tú quién eres? Ay, 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 ay ¿Y tú quién eres? Ay, 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 ay ¿Quién eres? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, no puedo Ay, ay, ay ¿Quién eres tú que yo no puedo? Que yo no puedo el diablo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ollentes, el diablo tiene que confesar Que es el diablo que está atormentando a las personas Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, 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 Señor Libera, Señor Libera, Señor Salga en las horas del diablo Salga en los demonios Salga en la brujería Salga en el nombre de Señor Jesús Amén y Amén Todos digan Amén, Señor Jesús Gloria al Señor Todos de pie Perdón Vamos ahora para que se levante Están poseídos de las personas Levante tu mano Todos digan Quema, Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, Señor, libera, Señor Manda fuego, Señor Manda fuego Consume, consume, Señor Consume, Señor Consúmelo al demonio Consúmelo en el nombre de Jesús Sal demonio Sal demonio en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Levante, se abra sus ojos Antes consumió el holocausto que hizo Aarón Ahora lo consumió el diablo Ahí está diciendo me quema Porque Dios está aquí consumiendo Amén Y el diablo está ahí también En su espíritu Él habla Habla por la boca de la persona Soy el diablo Dice Porque Dios mismo lo hace hablar No vaya a creer que el diablo quiere que lo conozcan No El diablo en su astucia quiere que Que no lo conozcan Para engañar a la humanidad Y todos mandarlo hacia el infierno ¿Quién vive? Pero Dios ha permitido a esta iglesia Aprende a costar la cosecha En estos últimos tiempos Para quemarlo al demonio Y el demonio salga confesando Que se está quemando Y confiese que él es el diablo Que ha venido para hurtar Matar y destruir Amén Y al Señor Jesucristo Ha venido para dar vida Y vida en abundancia Vamos a ver Porque después de esta oración Va a buscar su enferma A ver qué pasó El que se sanó Quiere dar su testimonio Puede hacerlo voluntariamente No siente dar testimonio No hay problema De repente el Señor Le va a hacer que sienta otro día Ya se viene Porque no es así Algunos es así Se sanan, se van Parece que tienen vergüenza Pero después Dios te dice Anda y da testimonio Y a veces vienen y dan testimonio ¿Quién vive? Vamos ahora Comienza a decir Gloria, gloria a Dios Gloria al Salpar Y al Hijo del Espíritu Santo Mi Dios Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Te suplico Señor La misericordia Para esta persona Envía sanidad Señor Y te agradecemos Dios mío En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Envía sanidad Envía medicina Señor Confirma en la sanidad Para este pueblo Quémelo al diablo Quémelo al diablo Quémelo al diablo En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pid Santa Amén y Amén